Esta semana en Aquí y Allá. Hoy arrancamos este programa desde una zona de Brooklyn, en la zona de Huaycó, un lugar que hoy acoge a muchísimos ecuatorianos que están llegando a este sector. Jesús, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ok, vamos a elaborar un platillo que se llama molcajeto. ¿Y cómo lo elaboran acá? Lo primero, la base del plato que es un molcajeto. Esto y mucho más en Aquí y Allá. Gracias por ver el video.